No necesitamos que salga por favor ¡Juanar! Necesitamos que salga por favor Necesitamos que salga ¡Me están sacando! ¡Vamos! ¡Mira está diciendo que va! ¡Mira, mira lo que dice! ¡Gao, amigo! ¡Hola, terrícolas! Hoy quiero ser un detective ¿Por qué? ¡Fácil! Porque hoy quiero hacer como una aventura extrema en la calle Y es que hoy voy a ir a la feria del libro con mi mejor amigo Entonces queremos irnos como detectives Y así como si fuéramos los inspectores gadgets Y me acabé de bañar y por eso tengo el cabello así No es que haya vuelto a ser emo como en el 2007 Ignoren las cortadas en mis brazos ¡Mentira, mentira, mentira! Tutorial para ser detective Konami y su peinillita Así no puedo ser un detective, ¿verdad? ¿Verdad? Así que vamos a empezar a peinarnos Creo que se atrás se peinan los detectives ¡Wow! ¡Parece un mariachi! El mariachi loco Ahí va la piragua del mariachi loco Ahí va la piragua, ahí va la piragua Ahí va la piragua del mariachi loco ¿Qué me pasa? Bueno, creo que ese atrás es el mejor peinado para ser detective Claro que sí, ¿cómo de qué no? Peinado, listo Además puedo ser como super sexy Como, como, como Leonel Messi Call me maybe ¿Qué significa? Llámame tal vez para los de poco inglés Ahora, un detective siempre tiene que tener gafas oscuras Acá tengo muchísimas gafas Y vamos a mirar cuál me sirve para ser detective Ok, ok Estas me gustan mucho Porque son las más masculinas que tengo ¿Ser un detective little pony? ¡Sí! ¡Mentira! No Con estas Uy, veo todo de color amarillo You don't wanna Halley bling No Estas eran que sirven para ser detective No, parezco Willy Wonka Willy Wonka El chocolatero Willy Wonka No What? Las encontré Estas Estas sirven de un rato para ser detective O para ser ñero Veo locas y bajando todos los cobrotos Si no quiere que le dé tren de puñaladas Rastastastastastastastastastastastastastastastast Perdón ¡Listo! Ya las encontré Estas sí son las de ser detective Ajá Pero para ser más detective tengo que vestirme de negro y tengo una camiseta de Jack porque emo Oigan, mientras me pongo la chaqueta les quiero decir que no he hecho el room tour porque no he terminado de organizar todo mi cuarto porque ajá, ya saben y cuando termine todo, todo el cuarto hago el room tour pero yo creo que por en una semana o dos ¡Ock, ock, 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 ock! Ya tengo como una cavardina negra ya les muestro Y para ser más detective ¡Pum! ¡Sí! Uy, cada vez me veo más detective Pero como detective ratero Y lo último para ser detective Nada más y nada menos que ¡Una bufanda! Ajá Y la capota ¡Listo! ¿Quién pidió detective a la plancha? Este es mi outfit más sexy que tengo Va a ser el día más emocionante de mi vida Porque a mí me encanta jugar a ser personajes A veces salgo a la calle Como hoy voy a ser mago Hoy voy a ser astronauta Hoy voy a ser abogado Y hoy voy a ser detective Chuchara, chucha, cha ¡Au! ¡Au! Hay que meterla Y ya me voy para la feria del libro A ser super detective Y ustedes me van a acompañar en esta aventura Así que let's do this ¿Qué significa? Hagámoslo para los de poco inglés O vamos a hacerlo mami Para los reggaetoneros de poco inglés ¡Woo! ¡Listo! Ya acabo de llegar aquí el detective Este es mi mejor amigo Que también está detective Detective número 2 Tenemos que cambiarnos los nombres y el acento Yo voy a hablar así como ¡Hajitlav! ¡Hajitlav! Como si paramos de por allá como de Yo soy más ruso-polaco Yo estoy aquí como de por allá de De Areami Saudita Y mi nombre será Rafael Orozco El mío va a ser Salim Salim ¡Ay! Detectives a la orden Esto es Corferias y es fabu fantástico Porque es como un arco iris plateado Quiero que vean toda la gente con sombrillas Con sus ruanas de plástico Ah ok Y nosotros con gafas oscuras Nuestra vida de detectives Berenson High Berenson High Les informo que acabamos de comprar el almuerzo Berenson High Berenson High Con mi amigo Salim Que ahora tiene un nuevo acento Yo vengo de distancia Y vengo a investigar todo Y a comer arepa de huevo Berenson High Y esto no sé Solo lo he pedido porque se veía bonito En el stand Y yo ¿Qué es esto tan tierno? Me los quiero comer todos Desayuno Es un sandwich quemado Con huevo y tocineta Es Salim comiendo arepa Es Salim comiendo arepa Están muy calientes Como yo Adivinen quién acaba de comprar el libro De la mejor amiga Hanna Martínez Soy yo Obviamente vamos a ir a pedirle la firma Para que nos firme el libro Vamos a ir a que nos firme la Hanna Y recuerden que Youtube es la nueva televisión Y una bendición Una bendición Por ser Pero nuestra misión de ser otros personajes El día de hoy detectives Está saliendo a la perfección Creo que es aquí Donde la filmotografía de mi mejor amiga Hanna Ojalá lo logremos Porque la estamos buscando por todos lados Entrando Estamos tratando de conocer a Hanna Martínez Nuestro crush Vamos a preguntarle a la señora A ver si nos deja entrar Y le da agujitos Como hola Hola bombón ¿Lo puedes preguntar tú? Me da mucha pena No, me da mucha pena Tú, pregunta tú Vamos a ver si lo logramos Tiene la gente que se quede por fuera Y yo Vamos a ponerle suma A ver si le alcanzamos a ver su cabecita De colores No, mejor amigo Es imposible ¿Logran verla? Ah, ok Ok Vamos a hacer algo como medio ilegal Y tratar de entrar Y convencer a la señora Hola, disculpa ¿Qué pasó? ¿Por qué cerraron la cosita? Porque ya está Desde las 9 de la mañana Ay, oye Pero si nosotros somos amigos de ella Sí, es a mi Alejandro Tú no le puedes decir Como Oye, está mi Rodríguez ahí ¿Será que no lo puedes entrar? Te juro que ella va a decir Sí, dale Dile que entre Porfita A ver, ¿quién me dice? Pero le dices Es que es verdad A mi Rodríguez Ojalá lo logremos mejor, amigo Para Sofía Quiere entrar Puedes ayudarnos Somos 5 personas Recibieron los libros de las 5 personas No la dejaron entrar Pero por lo menos lo firmó Entonces, escríbela en el libro Dile que tú estás aquí afuera Y verá que te deja seguir No, pero yo creo que ella Ella ya va a decir Pero ¿será que sí? Ay, ojalá le diga Pero si no Nos trepamos a calas Y como entra Echa adentro Nuestro plan de poder entrar Lo estamos consiguiendo Al baricoque ¿Cómo era tu nombre? Selim Bueno, para mi ahora será Salim, al baricoque Tenemos que hacer todo lo posible Por conseguir el autógrafo de Juana Ahí viene la señora con la respuesta Vamos a ver qué dice ¿Qué dijo? Sí Gracias, gracias, gracias Verren son high, verren son high ¿Cómo saben que soy yo? Si estoy disfrazado de detective Uy, my guys Vamos a encontrarnos con Juana Hola, muchachos Hola Hola, letra Eh, tu amiga nos dejó pasar Es que... Es que ella es mi amiga, Juana No es youtuber ¿Quién le va a pedir un favor? Ahí es el otro ¿Sí? ¿Compramos el libro y todo? ¿Se van a pasar para allá, chicos, por favor? No, pero es que es ahí No, es que no hay fila Ya la fila se cerró Ok Pero tu amiga... No, es que ya me conoce No importa Él es el organizador Entonces, por favor Solo le digo y ya No, necesitamos que salga, por favor Juana Necesitamos que salga, por favor Necesitamos que salga ¡Me están sacando! Vamos Mira, está diciendo que... Mira, mira lo que dice Chao Haz la fila como todos ¿Qué? ¿Qué? La manager dijo que le dejara pasar ¿Ves? ¡Veja la amiga! ¡Veja la amiga! ¿A ver lo compras? Sí, apuchando a mis amigos No soy un fan Oh, sí lo soy ¿Quién es esa hembra? Nada, supecito ¡Ay, te amo! ¡Y sorquita ya super, super! ¡Felicidades con tus 200.000 suscriptores! ¡Y vamos creciendo! ¡Woo! Chao ¡Veja ven! Bye, bye, envidios Chao, gracias ¡Corro! ¡Hola, Tari! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Dios! 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 Casi no nos dejan entrar Nosotros nos habíamos colado Que nosotros nos colamos Cuando la señora llegó y nos dijo Sí, Juana dijo que podían entrar Entonces entramos Cuando entonces a mí pasó el uso más posible Porque Juana empezó a decir ¡Juana, ayúdame! Yo le dije ¡Juana, me están sacando! ¡Oye! ¡Fue re película! ¡Fue re patética! Y yo le dije ¡Mira, yo no voy a hacer eso! Así es Pero entonces llegó el señor Y me empezó a como hacer así ¡Salgan! Y yo, señores A mí no me vine a hacer eso O sea, no me voy a salir Que falta de respeto Y dijo Juana, te quiero muchísimo Sigue siendo tu Vendame No, estúpidamente Genuino Genuino Ah, un pernerita más Bella la chica 3312, 3312 Mis frases detectives se han destruido por completo ¡Upa! ¡Baile improvisado! ¡Uy! ¡Oh, my gosh! Eso estaba muy fantástico El día en el que Ami se volvió de la policía Muy, muy, muy bien Ya, ya no somos detectives Ya, nuestro plan de ser detectives falló Y si nos decimos una mejor amiga Y mejor amigo ¡Uy! ¡Uy! ¡Así que dejen en los comentarios Si se... ¡Uy! 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 Creo que era un hombre Vamos a hacer una batalla con los mejores amigos a ver quién cabe en esos cubitos, ¿listo? Hashtag yo así que puedo Vamos a ver quién gana Un cubito que no me puedo mentir a él ¡No! ¡Tenemos a un feliz ganador! ¡Ellos! Claro que sí, se acostarán ahora mismo Yo en el amor ¿Qué piensas de que los youtubers tengan un libro? Me gusta esto, tengo todos los libros ¿Cuál es tu favorito? Es una mentirosa Bueno, cuéntame cuál fue la mejor parte del capítulo 3 de donde Juan Pablo declara su amor ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Bueno, vamos a seguirle haciendo la encuesta a la gente Es que para los que no se acuerdan, ellos son con los que fui al concierto de Panda y creo que tenía la misma ropa puesta y todo ¿Qué piensas de que los youtubers tengan libros? Yo pienso que tienen toda la libertad de expresarse así como lo hacen a través de las redes, me parece bueno que lo hagan a través de un medio esportivo ¿Has leído el libro de un tal Ami Rodríguez o algo así? ¿Qué piensas de que los youtubers tengan un libro? No pienso que no deberían tenerlo pero sí que no debería darse tanta importancia como si les dio ¿No han leído el libro de un tal Ami Rodríguez o algo así? ¿Ami Rodríguez? Sí, es que se me lo pusieron en la universidad y yo tampoco sé quién es ¿Qué? Creo que nadie sabe Gracias a Dios, no lo saben Igual yo, yo sí tomé libre Gracias Bye ¿Qué no deberían? ¿Qué deberían? ¿Cómo es? Estaba muy chistada Ok, conoces a uno que se llama un libro, bueno es que lo vi por ahí de uno que se llama Ami Rodríguez me llamó la atención No, no sé cuál es ¿No? ¿No sabes quién es? No ¡Soy yo! ¡Chau! ¡Hola, hola! Espero que les haya gustado mucho, si es, si es, si es, si es en este video amiguitos No se les olvide suscribirse y seguirme en absolutamente todas, toditas, todas mis redes sociales, mis redes sociales, oh yeah Oh yeah, oh yeah ¿Qué dónde están? En la cajita de abajo Y ya ¡Chao Terricolas!